Tenemos con nosotros, tenemos la agradable visita del doctor Eduardo Jorge, con quien vamos a conversar sobre temas diversos. Con él se puede hablar sobre muchas cosas. Bienvenido, Eduardo. ¿Estás escuchándonos? Ahora lo estoy escuchando. Buen día, un saludo y un abrazo muy grande a todos. Eduardo, en el día de ayer, el tribunal declaró inadmisible el recurso de amparo que el Partido de la Liberación Dominicana había presentado, intentando que se les reconozca a la segunda mayoría, y ha dicho que esto debe presentarse en el tribunal contencioso. Explícanos las razones de por qué en un tribunal y no en el otro. ¿Y qué representa esto para la defensa de ustedes? En realidad, el tribunal decidió inadmitir el recurso de nosotros y establecer que deberíamos ir ante el mismo tribunal por la vía contenciosa administrativa, que para el tribunal resulta ser la vía más efectiva. En realidad, el amparo es el proceso más urgente y más rápido ante esta jurisdicción. El tribunal, sin embargo, ha considerado que es la vía del recurso contencioso administrativo la más efectiva. Pero en realidad, es un recurso mucho más lento que el amparo y, por lo tanto, no responde a lo que el tribunal constitucional ha señalado, que cuando un tribunal inadmite un recurso de amparo por la causal del artículo 70.1 de la ley orgánica del tribunal constitucional y de los procedimientos constitucionales, es decir, por existir una vía más efectiva, esa vía tiene que ser tan o más efectiva que el propio amparo. Y el amparo definitivamente es una vía efectiva porque nosotros depositamos nuestros recursos la semana pasada y ya tuvimos el jueves de la semana pasada y ya el lunes nosotros tuvimos acceso a esa jurisdicción e incluso un fallo, en este caso, un fallo desestimatorio en cuanto al fondo, sino en cuanto a la forma. Por lo tanto, la tesis del tribunal, aunque no tenemos todavía completa por nosotros la sentencia, sino tan solo el dispositivo, pero en el mismo dispositivo se señala que esa es la vía más efectiva, a nosotros nos parece que contradice la tesis del tribunal constitucional. Pero bueno, habrá que esperar la decisión completa con sus motivaciones, que según la ley tiene cinco días para poder, para entonces determinar el camino de acción, que será una decisión de la autoridad de nuestros representados, en este caso, el PLD. Seguimos, Fafa. Eduardo, adelante, Fafa. Doctor, el tema actual que ha llamado más la atención es el desenvolvimiento de ese proceso que está abierto contra algunos casos de corrupción. Se ve la voz, Fafa. Gracias. Gracias. Entonces, queremos saber, sabiendo su formación y su relación con todos los acontecimientos que tienen a ver con su oficio, queremos saber su opinión sobre ese proceso que está abierto con el inicio de esa Procuraduría Independiente que está ahí. Bueno, Fafa, ante todo, un gran abrazo. Fíjate, tu pregunta es muy interesante. Yo no soy penalista, por lo tanto voy a hablar simplemente como abogado. Eduardo, tú sabes de todo. Tú eres el abogado más completo de este país. No, yo fuera médico, no pudiera decir. Los médicos cada uno tienen su especialidad. Pero sí contribuí a la animación espiritual y cultural del nuevo Código Procesal Penal. Y mi tesis fue sobre el debido proceso, la garantía fundamental del debido proceso. Y en la Comisión de Juristas trabajé sobre ese tema. Fíjate, para mí ha sido un proceso totalmente desvirtuado. Y no en este caso en particular. Tampoco quiero que se piense que las medidas de coerción son de modos diferentes. Siempre se han hecho así, pero no responde ni a la letra ni al espíritu del Código Procesal Penal. Primero, a medida de coerción no se conocen asuntos del fondo sobre la imputación. Porque lo que se va a determinar es lo que se llama el peligro procesal que representa el imputado. Hay un peligro de fuga o pone en riesgo a las víctimas y las pruebas. Esos son los tres elementos fundamentales que se deben probar. Y eso se puede hacer en 15 a 20 minutos por imputado. Y lo que hemos tenido realmente es toda una especie de circo. Incluso la gente siguiéndolo como si fuera un partido de fútbol y calificando las actuaciones de los... Las declaraciones de los investigados y las declaraciones de los abogados. Eso pudo haberse resuelto mucho más amplio. También responde a una cultura de que no hay proceso si no hay preso. Y también, digamos que eso forma parte del Código Genético Cultural Dominicano. No por casualidad, la economía se caracteriza por los juicios de residencia que eran a posteriori. Y donde se le entraba fundazo al exgobernador. Es decir, forma parte de nuestro ADN. Pero definitivamente no creo que el juez pudo haber ejercido su publicidad a la audiencia. Ha visto también al Ministerio Público interrumpir a los abogados. Y he visto también a los abogados extenderse sobremanera en sus exposiciones. Yo creo que una de las exposiciones mejores que se han visto ha sido la de Eduardo Núñez. Es muy buena. Mi alumno, muy puntual sobre la base. Efectivamente, lo que la mayoría de la coerción ya habrá tiempo. Incluso, si el proceso se declara complejo, de poder investigar. Y de poder... Porque no se puede de la noche a la mañana tener un caso de esta envergadura. De tanta importancia y dimensión económica. En unos cuantos días, en unas cuantas semanas. Necesita todo. Eduardo. Sí, estoy de acuerdo. Que se han metido en temas de fondo. Y han atravesado las entretelas de la fase de intrusión preparatoria. Que es ahora. Que solamente debieron de ver presupuestos. Y pertenencia de pruebas. Si cabe. Claro. Es correcto. Para que me diga una idea de que había una posibilidad de una acusación. Pero sí, de determinados elementos. Pero ahí lo más importante es si esta gente puede fugarse. Si ponen en el futuro la prueba. Pero, como tú lo señalas, la cultura ha empujado a esto. Una pregunta técnica, Eduardo. Vinculada a la ley sustantiva. ¿Cómo operará? Ahora que este asunto, como dice Dworkin, está en serio. ¿Cómo operará el artículo 146 de la Constitución que dice que el funcionario público, y hay funcionarios involucrados, deberá probar siempre a la entrada y a la salida? Corresponde a él probar el origen de su patrimonio y de su bien. ¿Cómo operará a partir de ahora, Eduardo? Bueno, yo entiendo, y estoy hablando a bueno de pájaro, que el artículo 146 establece un principio general que requiere desarrollo legislativo. Y entiendo que la legislación más reciente parece invertir la carga de la prueba. ¿En esa materia? Sí. Yo tengo dudas, particularmente yo tengo dudas, sobre la admisibilidad constitucional de tal inversión. Pero bueno, sobre todo es un asunto muy debatible, muy controvertido. Pero yo no me atrevería. Pero en América Latina la tendencia se ha ido por ahí, en los países, en los pocos países donde se ha hecho esa excesión. De la inversión del faldo probador. Y por mi casa se roban la luz y matan mucha gente también. Sí, claro. Correcto. Eso es un argumento mal de mucho consuelo de tontos. Claro, hay una fiebre punitiva, un furor neopunitivo, que el poder penal es un poder insaciable. Comienza con los corruptos, pero luego sigue, luego sigue con los feminicidas, luego sigue con todo. No hay manera de construir el aparato penal que no sea con las restricciones de la garantía. Pero un juez que no impone medida de coerción y un juez que no impone la prisión como la medida ordinaria, la prisión preventiva, es considerado en la cultura popular como un mal juez. Bueno, profesor Jorge Prat. 300 años de cultura inquisitiva, ¿no? No, no, no. ¿Que te llevaran a un juez a las 24 horas o te llevaran a las 48? Claro. Si eres pensión, yo quiero que me lleven a las 24. ¿Qué hizo el legislador? Que cambió la disposición para que coincidiera con las 48 horas de la constitución, que era el tope máximo. Es decir, en 2015 el legislador, en lugar de volver más liberal la norma, la volvió más dura. Por eso ahora la prisión preventiva y las demás medidas de coerción pueden ordenarse, no cuando hay peligro de fuga, sino cuando se pone en peligro las víctimas, se pone en peligro la prueba. Bueno, profesor, yo quisiera retomar el tema del Consejo Nacional, de la segunda mayoría, tomando en cuenta que esa discusión está en instancias de estructuras jurídicas. Sin embargo, en el día de ayer el Consejo Nacional de la Magistratura llevó a cabo su segunda reunión y allí adoptó un cronograma de trabajo que implica la convocatoria ya a aplicación para aspirantes del Tribunal Constitucional. En ese sentido, profesor, ¿qué ocurriría si en alguna instancia en la que está trabajándose la definición de segunda mayoría le dieran ganancia de causa al Partido de la Liberación Dominicana? Si eso ocurriera, eventualmente, se suspenderían los trabajos y se ordenaría al Senado hacer una escogencia de la verdadera segunda mayoría. Pero mientras no se produzca un pronunciamiento de tal índole, el Consejo Nacional de la Magistratura puede perfectamente seguir operando porque se presume legítimo, aunque no lo es, el acto de selección del senador Bautista Roa. ¿Quieren esta información de si el PLD seguirá ausente de estos encuentros? Bueno, yo no soy Walter Mercado para saber exactamente lo que va a hacer el PLD. No, se lo pregunto en su condición de abogado del PLD en estas... Yo no me meto con eso, yo me imagino que tomarán su decisión sobre eso. Si yo fuera PLDista, yo asistiera, porque realmente es mejor tener un miembro que tener cero dentro del Consejo. Pero definitivamente, y ya hablo como ciudadano, lo que se le ha dado a la segunda mayoría a un partido que tiene 3.43% del electorado, y se ha pasado por encima a una oposición legal de la segunda mayoría. Es como si en lugar de Palici y Josefa Castillo en 2016 hubiesen escogido a Amable Aristi y a otro diputado que haya migrado de un partido o se haya declarado independiente o lo que fuera. Y eso, yo en el 2016 me opuse públicamente y escribí sobre por qué no se le podía arrebatar al PRM sobre la última segunda mayoría. En el Senado, cuando se intentó con el bloque de Pedro Alegría y de José Jacín y de Amable Aristi de escoger uno de ellos en lugar del senador Paliza, que hoy, sin embargo, piensa diferente. Como se dice, una cosa es con guitarra y otra con violín. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este rumbo de la mañana. Un abrazo grande y gracias por llamarme. Un placer. Igual.